Sin buscar descubrí un alma andante De canela y miel te embriagaste Yo intenté fingir al tornarme así Oh, la ficción allí es redundante Los testigos son poco amables Este mundo jamás los ha visto, amor Nuestro rector Ya no quiero llorarte, ya no quiero llorarte En las noches No suelo tormentarte, también puedo abrazarte Lo quiero Con el tiempo me has vuelto arrogante En una ciudad de diamantes Nuestras voces acechan un tierno Oh, la respuesta les doy al instante Por momentos se vuelve agradable Estoy ciego de tanto apoyarte Te amo No es correcto Ya no quiero llorarte, ya no quiero llorarte Ya no quiero llorarte En las noches No suelo tormentarte, también puedo abrazarte Lo quiero. Es todo. Es todo. Este mundo jamás nos ha visto más. Solo atormentarte. Lo quiero.